Catedráticos presentes en el seminario dedicado a analizar la situación venezolana coinciden en señalar que la economía en ese país está al borde del colapso, aunque no todas sus descripciones son tan apocalípticas. A pesar de mucha corrupción, a pesar de políticas malas con respecto del desarrollo de la economía, de todos modos sería muy difícil que un país con tanta riqueza pueda entrar en colapso económico. Sobre ese punto, el economista Adolfo Tayla Hart disintió de la directora del Centro de Políticas Semiféricas de la Universidad de Miami. Ya el país está en colapso desde el punto de vista del modelo económico, más que político que el país vaya a colapsar, yo creo que el modelo ha fracasado. Y aunque todos reconocieron que Venezuela es un país aún rico en reservas petroleras y que goza de los aún altos precios que se manejan en el mercado petrolero mundial, a Venezuela le tocará enfrentar días duros en esa materia. Para el año que viene vemos una situación complicada en que es difícil imaginarse que la producción de petróleo pueda subir como estaba previsto. Para otros de los panelistas, el mayor de los problemas del país suramericano es su compleja situación política. Mientras no haya Estado de Derecho y el Estado de Derecho esté sometido a los deseos de las instituciones del Estado, en este caso a la presidencia de la República, es imposible hablar de democracia. Este criterio lo comparte el también economista y profesor de la Universidad Católica de Venezuela, Orlando Ochoa. El declive socioeconómico en Venezuela, la inestabilidad de los precios y del tipo de cambio continuará y eso tendrá efecto social y político. Informes recientes elaborados por el grupo BBVA aseguran que Venezuela tiene la peor perspectiva entre las economías de la región para el próximo año 2014. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América. La Voz de América